Hola, ¿cómo están queridos amigos? Les saluda su psicólogo favorito Aldo Fernández, siempre trayéndoles información psicológica de calidad. Hoy día tenemos un tema espectacular, tenemos el dibujo de la figura humana interpretado por medio de un caso. Este caso llegó a mí antes de la pandemia y me parece espectacular para que ustedes puedan aprender cómo se interpreta un dibujo de la figura humana y también para que ustedes puedan ver la ayuda que hace este test dentro del diagnóstico psicológico. No te olvides que dejando tu correo o tu correo en los comentarios de este video te vas a llevar un PPT sobre los indicadores por patología del test de la figura humana. Así que no te olvides de dejar y suscríbete al canal porque cada mil personas que se suscriban vamos a hacer un sorteo de un súper regalo. Así que si quieres participar de este sorteo, suscríbete al canal, dale campanita para que sepas cuándo pongo un nuevo video. Ok, entonces vamos al video, vamos a apretar aquí, es esto y ahora esto. Y ya estamos. Interpretación del test de la figura humana, caso Pamela. Obviamente el nombre ha sido modificado, todo ha sido modificado para salvaguardar los datos del paciente. Ok, entonces como ven ustedes ahí, ese es el dibujo, ese es uno de los dibujos. Muchos colegas a los cuales les he mandado este dibujo me han dicho oye Aldo, qué miedo ese dibujo, me da miedo en realidad. Pero no es eso, no es cuestión de dar miedo, es cuestión de interpretar. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca del caso primero. Pamela, que tenía 25 años de edad, viene a consulta debido a problemas con su madre. Su madre decía que era una persona desafiante, que era una persona que tenía problemas, que era una persona que no se podía llevar bien con ella en casa. Eso era todo lo que decía la madre. La madre no quería decir más. Pero, ¿por qué llega? ¿Cómo llega a mí? Pamela ya había tenido otros psicólogos, ya había estado con otros psicólogos, en los cuales en la entrevista se negó a responder todas las preguntas. Lo único que se pudo hacer fue aplicarle el test de la figura humana. Fue lo único que accedió a hacer porque en cierta forma le gustaba dibujar. Entonces fue lo único que accedió a hacer y de ahí no quiso hacer más. Básicamente es un caso en donde una paciente viene traída por la madre, pero ella no tiene conciencia del problema que tiene. Entonces, básicamente es una paciente desafiante que no quiere hablar, no quiere decir nada. Entonces, lo bueno es que esta prueba viene por uno de mis alumnos, uno de mis alumnos me las entregó, me entregó el paciente también, ¿no? Entonces la prueba fue aplicada bajo los estándares que yo manejo. Ok, estos son los dibujos. Dibujo 1, dibujo 2. Como ustedes saben, siempre se toma dos dibujos. Entonces, en el dibujo 1, ella hizo un hombre, ¿sí? Que le puso de nombre Paul y que tiene 22 años. Y en el segundo dibujo hizo una chica llamada Wendy de 21 años. Acuérdense que la paciente es mujer. Entonces su primer dibujo fue varón y el segundo dibujo fue mujer. Yo lo que quiero que hagamos algo y hagamos algo interesante, que vean los dibujos, te quedes en esta parte, no avances hasta el final, quédate en esta parte y pongas en los comentarios cuál para ti es el diagnóstico. A ver si le atinas, a ver si llegas así, viendo los dibujos nomás, al mismo diagnóstico que vamos a llegar al final de este video. Pero no hagas trampa, no te vayas al final, ahorita ponlo. Ok, entonces ya vamos ahora sí, teniendo los dibujos, vamos a ver. Como ustedes saben, para nosotros interpretar el dibujo, primero tenemos que ver las preguntas. Hay preguntas que se le hacen siempre al primer dibujo. Entonces, estas preguntas, las respuestas fueron, ¿no? La primera pregunta que ella respondió fue, ¿qué están haciendo los dibujos o dónde están? Entonces, ella dijo, los dibujos están en la nada. Así de sencillo, eso ya de por sí es una respuesta depresiva, ¿no? Cuando no hay movilidad, cuando no hay un lugar exacto, es una persona ya que tiene un problema de depresión, ¿no? Que los dibujos están en la nada. No tiene ningún interés, también es otra respuesta depresiva, ¿no? El hecho de no tener intereses, ya de por sí, narra parte de la vida del sujeto. La pregunta, ¿cuál de los dos dibujos va a pasar a mejor vida, no? Ella dijo que el segundo dibujo, porque no importa. Como sabemos nosotros, el primer dibujo simboliza mi personalidad y el segundo dibujo simboliza los demás. Entonces, si la persona que va a pasar a mejor vida es el segundo dibujo, obviamente toda la ira del sujeto iba hacia los demás. Además, contestó que ella se ve en un espejo, razón por la cual no tiene cara, porque si se dan cuenta, el segundo dibujo no tiene cara. Entonces, ella dijo que se estaba mirando en un espejo. Esa fue la respuesta que dio. Lo cual, como sabemos, todo es interpretable. Todo lo que nos dice el paciente es por algo. Nada es al azar. Todo tiene una interpretación, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto, tenemos las respuestas a las preguntas y ahora sí vamos a comenzar con la interpretación. Como siempre, comenzamos con el análisis de los dos dibujos. Como ustedes saben, el primer dibujo es ella y el segundo dibujo es la sociedad. Entonces, de estos dos dibujos, lo primero que se denota es que ella, pues, tiene, o ve a la sociedad y a las reglas como algo que no es importante. Como ustedes ven, el primer dibujo es gigante, el segundo dibujo es pequeño. Entonces, ve a la sociedad como disminuida, como algo que no le importa, que no le interesa. ¿Sí? Ella se impone a la sociedad, se impone a las normas, no le interesan las reglas y, por ende, no tiene límites, ¿ok? Entonces, eso ya me lo está demostrando en el dibujo. Tercero, no reconoce a nadie como alguien que merezca su afecto. Si se dan cuenta ustedes, el segundo dibujo no tiene cara. Entonces, al no tener un rostro, al no tener y estar todo mal dibujado, o sea, haberle puesto menos interés que el primer dibujo, quiere decir que la sociedad no le interesa. Pero no solo la sociedad, sino también las personas. Entonces, eso es una actitud esquizotípica, de que no me interesa a nadie, ni las personas, ni la sociedad, ni sus reglas, ni nada. ¿Ok? No, también podría ser una persona antisocial, pero vamos a ver, ya estamos dilucidando algo. ¿Y por qué dibujó un hombre primero? Primero, eso quiere decir que las ideas irracionales de Pamela provenieron de una imagen masculina. O una imagen masculina, que es su imagen de autoridad, o una imagen masculina que le impactó demasiado. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ya analizamos los dos dibujos, tanto el de personalidad como el de sociedad, y ahora ya pasamos al análisis in situ del primer dibujo. Entonces, ese es el primer dibujo, Paul, ¿no? Y comenzamos con el análisis del rostro. Vemos que las ideas irracionales problemen de la imagen paterna. Bueno, quien haya sido la imagen paterna, porque no sabemos si ha sido el papá o no. ¿No? La segunda, personalidad expansiva, que intenta poseer y manipular a las personas. ¿De dónde viene esto, Baldo? ¿Por qué dices personalidad? Por lo grande del dibujo. El dibujo es inmenso, ¿no? Casi toda la hoja. Entonces, obviamente, tiene una personalidad expansiva. Intenta poseer a los demás, manipular a las demás personas. Ella lo que quiere es control, controlar a los demás, ¿no? No posee límites por el cabello. Miren el cabello. El cabello está todo estreñado, todo desordenado. Entonces, no hay límites en esta persona. Esta persona no tiene muchos límites. Inrumpe varios de ellos. Entonces, habría que preguntarle si consume mucho alcohol, si tiene una vida sexual muy activa, si consume muchas drogas, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, por el tema alimenticio, no sabemos cuál, pero uno de ellos está rompiendo límites. O en todos, posiblemente. No sabemos. Piensa que los demás quieren hacerle daño. ¿De dónde sacas eso, Aldo? Por los ojos. Los ojos grandes y remarcados simbolizan que uno debe o piensa que los demás quieren hacerle daño, que los demás quieren o quieren lastimarlo. Entonces, es una persona que ella no es que sea agresiva. Ella está en su mente respondiendo a una agresión. Se dan cuenta. Entonces, ya sacamos esa conclusión. ¿Por qué, Aldo? ¿De dónde sacas eso? Porque ella está siendo expansiva y quiere controlarlo todo y tiene toda esta agresividad hacia afuera porque ya ha recibido agresividad antes. Dense cuenta que esto es una respuesta a. No es un estilo de personalidad. Es una respuesta a algo. ¿Sí? Ya después vamos a seguir viendo. Tiene agresividad hacia la autoridad. ¿De dónde sacas esto? De los orificios de la nariz. Los orificios de la nariz me demuestran que es agresiva hacia la autoridad. ¿Pero por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta agresividad hacia la autoridad? ¿Por qué piensa que le quieren hacer daño? ¿Por qué responde con agresividad? ¿No? Tiene un poco de un componente paranoide ahí. Pero ese componente paranoide habría que ver si es que viene de un trastorno ya un poco más, digámoslo así, complejo, o ha sido creado por un pensamiento evasional o por un trauma. Habríamos que ver. Y tiene impulsividad manifiesta e ira. Obviamente ven esa línea en el cuello. Eso me quiere decir que la impulsividad no está controlada para nada. Hay una desregulación emocional impresionante en esta chica. ¿Sí? Sigamos. Análisis del cuerpo ahora. Ya, vamos a analizar el cuerpo. Trata de manipular y ser el centro de atención debido a que tiene algo que contar. Eso lo vemos por los hombros. Los hombros grandes y ansiosos casi siempre es debido a que quieres llamar la atención. Pero quieres llamar la atención por algo, por alguna razón. Se dan cuenta. Ella manipula, ella controla, pero es por algo. Algo ha pasado allí. No es por gusto. No es un dibujo, digamos así, típico de una persona narcisista o hasta de un psicópata. No es típico. Es un dibujo bastante ansioso. Entonces, ella llama la atención porque en el fondo tiene miedo. ¿Miedo a qué? Eso es lo que tenemos que ver. Relaciones caóticas y cargadas de impulsividad. Miren las manos. Las manos tienen mucha agresividad. Pero esa agresividad puede ser una agresividad manifiesta por algo o puede ser en respuesta a algo. Entonces, si tú lo ves como respuesta a algo, te estás acercando. Tres eventos que han marcado su formación. ¿Cómo sabes eso, Aldo? ¿De dónde sacas eso? Ve su pantalón. Ve el pantalón del chico. Hay tres grandes orificios en el pantalón. Que supongo que ha querido hacer los jeans rasgados que utilizan mucho las personas y demás. Pero esos tres orificios, esas tres marcas, ya me están indicando que ha habido tres eventos en su formación, en su vida, que la han marcado. Tres traumas. Entonces, yo tengo que preguntar por esos tres. Posible desestructuración de la realidad. ¿Por qué? Si se dan cuenta. Bueno, no sé si mi cara los deja ver. Pero el dibujo. Vamos a ponerlo. Vamos a llevarlo acá. Ahí está. Mejor ahí. El dibujo no termina con los pies. Ella no dibuja los pies. Entonces, eso es un alejamiento total de la realidad. Es algo que yo no quiero ver la realidad. No quiero pisar tierra. No quiero ver las cosas. Entonces, ahí hay un componente muy fuerte de simplemente dejar la realidad. ¿Ok? Vamos a seguir. Posible daño es a sí misma en los miembros inferiores. ¿Por qué? Por las rayas, las líneas agresivas que tiene hacia abajo en los miembros inferiores. Cuando hay muchas líneas impulsivas que van hacia los miembros inferiores, junto con los traumas que ha puesto, podrían simbolizar una posible agresión. ¿Ok? Hacia ella misma. Entonces, hay que ver. Y luego, dentro de las preguntas, ella dijo que Paul tenía 22 años. Entonces, si Paul tenía 22 años, ella tiene 25. Si usamos la regla del más 2 menos 2, este es una persona menor. Entonces, quiere decir que ella ve el pasado como algo mejor. O que en el pasado está el origen de todo esto. Entonces, hay que buscar. ¿Ok? Análisis del segundo dibujo. ¿Qué podemos sacar de este dibujo? Primero, que vea la sociedad como inferior y solitaria. Si se dan cuenta, la persona en este dibujo está en una esquina hacia la izquierda. Y es chiquitito. Y está abajo. Entonces, esa es una imagen de depresión. ¿No? Está deprimida. Vea la sociedad como algo solitario, deprimido, que depende de otros. No vea la sociedad como algo novedoso, sino más bien lo ve como algo bajo, algo llano, algo que no es de su interés, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, aquí llegamos ya a la interpretación. Ya interpretamos los dos dibujos. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta interpretación? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? Entonces, nos hicimos estas preguntas. ¿Cuáles fueron esos tres eventos? Entonces, gracias a este test fue que conseguimos esos tres eventos. Entonces, cuando ella vino a terapia, cuando ella vino conmigo, la primera pregunta que hice es ¿cuáles fueron estos tres eventos? Ella al principio no quiso responder, entonces se reformuló la pregunta por ¿cuál es el evento que más recuerdas de tu infancia? ¿No? Y ella dijo ¿por qué quieres tocar tanto mi infancia? Entonces, yo le dije que era algo positivo para el proceso. Quería saber sobre ella, quería saber sobre su infancia. Y tenemos que conocer nuestro pasado para poder saber nuestro presente. Eso es la verdad. Funciona en todos los niveles. Entonces, gracias a esto fue que ella me contó y se abrió un poquito sobre su pasado. ¿No? Sobre los temas que había visto antes. También nos ayudó para ver por qué. Esta era una pregunta que teníamos como hipótesis. ¿Por qué tiene miedo a la sociedad si no es posible que la lastime? Porque si ustedes se dan cuenta, el dibujo de la sociedad es chiquitito. Entonces, algo así no podría lastimarla a ella. Ella se impone a la sociedad. Pero es incongruente porque tiene miedo. Entonces, si no le tiene miedo a la sociedad, ¿a quién le teme? A una persona en específico. Entonces, cuando empezamos a ver esto de los tres eventos, los eventos que ella me relataba no me dejaban tranquilo. Entonces, le empecé a preguntar sobre más eventos y le dije al final la verdad. La verdad es que tú le temes a alguien. A la sociedad no le temes. Le temes a alguien. Por eso reaccionas así. Por el temor que le tienes a esa persona en particular. Ahí fue cuando ella empezó ya a soltarse un poco más. Empezó a confiar un poco más porque me dijo de dónde ha sacado eso o cómo lo ha sacado. Entonces, bueno, somos psicólogos, ¿no? Entonces, para eso es nuestra chamba. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ella se empezó a soltar un poco más y confirmó que habían eventos con una persona en específico de su familia que había tenido ciertos temas de tocamientos con ella y ella odiaba mucho eso. Al descubrir ya esto, ya se abrió todo el tema. Pero el problema es que ella tenía una actitud muy agresiva, ¿no? Tenía una actitud muy agresiva. A veces no venía. Entonces, básicamente empezó. Yo, después de ver todo esto y de recibir la información, yo le di un diagnóstico. Y el diagnóstico que tú a ver si le atinaste era trastorno limítrofe de la personalidad. Ese es el diagnóstico. No hay necesidad de preguntar mucho. Solo es cuestión de ver los dibujos para darte cuenta que ese es el diagnóstico. Entonces, una vez que ya tuvimos ese diagnóstico, empezamos a hacer otras preguntas. Por ejemplo, la tercera. ¿Por qué abocar su ira contra los demás si ella manipula a todos? Eso es típico de un trastorno limítrofe de la personalidad. Es típico de tener estas relaciones, pues no así, todas, digamos así, caóticas. Esta desregulación emocional. Entonces, era lógico. Caía por su propio peso el dibujo, ¿no? Y el hecho de no querer hablar, el hecho de los problemas con la madre. Porque los padres no ayudaban mucho. Los padres te contaban a medias tintas. Pero una vez ya que empiezas a hablar con los padres y a decirle a su hija es esto, tiene esto, tiene esto, ha pasado esto. Ellos también se empezaron a abrir, ¿no? Se empezaron a abrir mucho mejor. Empezaron a mejorar el tema. Pero había una preocupación mayor. Había la preocupación de la, de que ella puede salir de la realidad debido al dibujo. Entonces, puede haber un internamiento psiquiátrico debido a este tipo de temas. Entonces, los padres que lastimosamente no pudieron seguir conmigo porque tuvieron que viajar a otro país, la llevaron a ese otro país y, bueno, ahora la ve un colega en otro país que de cuando en cuando conversa conmigo sobre su evolución. Y él también llegó a la misma conclusión. Llegó a la misma conclusión de la cual yo había llegado. Entonces, chicos, ven como con un solo dibujo de la figura humana pueden llegar a mucho sin que su paciente les diga tanto. Entonces, espero que este video haya sido de utilidad, chicos. Espero que este video les guste. Han conocido un poco más de cómo interpretar un dibujo. Los que pensaban que era psicópata, no lo era. Era un trastorno limítrofe de la personalidad. Muchas gracias, chicos, por verme. De verdad, estoy feliz. Tenemos muchos más suscriptores y espero de verdad que pronto, pronto hagamos el sorteo por los 16 mil suscriptores. No se olviden que también va a haber un sorteo de dos cupos. Imagínense, dos cupos para el curso largo de psicología clínica. Voy a hacer el curso largo. El 21 de agosto comienza. Y pronto vamos a sacar un sorteo donde vas a poder ir tú y tu amiga completamente. Tú y tu amigo, tú y tu amigo, no sé, completamente gratis al curso por los cinco meses. Entonces, estate atento para que puedas ver las bases del sorteo y puedas participar del mismo. Bueno, yo voy a regresar. A ver, vamos a regresar. Ya estamos aquí. Ya regresé. Ok, entonces, señores, muchas gracias de verdad. Nos vemos y buenas noches.